O se queda en raja o un brazo enojado La peor es el loco Porque la peor es el que viene en el barco Ya ves que en la cara me gusta Ya ves que sí, oye Ya, po Ya ves que sí, oye Ya ves que sí, ven y Ya ves que sí, ven y Vaya que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!